¿Qué es el pueblo venezolano? El pueblo venezolano es absolutamente emblemática en el sentido de defender las urnas, defender el voto, defender todo. Pero la lucha no hace más que comenzar. Porque para el 3 de octubre he convocado una abuela general de la izquierda, de la izquierda sindical en Cataluña, porque sabemos que va a haber una gran represión el día de mañana. Va a haber una gran represión y va a tener consecuencias importantes en toda Europa. Entonces queremos hacer un llamamiento, apelar al pueblo venezolano, porque la lucha del pueblo catalán es una lucha en la que nos implicamos todos. Porque estamos implicados. El pueblo Simón Bolívar, el pueblo que ha defendido la independencia, es un pueblo venezolano que tiene que estar ahí defendiendo los derechos. Y la manera de solventar democráticamente, en democracia, con el voto, en democracia, defender. Y la lucha no ha hecho más que comenzar. Entonces, nos vamos a ver en más convocatorias, porque lo que hemos hecho hoy aquí, aquí, en un sitio emblemático que es el consulado español, no en la plaza Bolívar, pero lo haremos en la plaza Bolívar. Lo haremos en más lugares donde nos vamos a encontrar. El pueblo venezolano, con el pueblo catalán, con los pueblos de Europa, con los pueblos que defienden otro modelo de sociedad. Porque es una lucha, en realidad, es una lucha contra el neoliberalismo. Contra el neoliberalismo. Contra la identidad. O sea, en defender la identidad de un pueblo, significa una lucha contra un neoliberalismo, una manera de imponer sanciones, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que quiero es apelar al llamamiento al pueblo venezolano para que esté atento a las convocatorias, que van a ser múltiples, no solamente por Cataluña, sino también por Venezuela. También por Venezuela. También por el derecho del pueblo venezolano a ser lo que quiera ser. Que sea en democracia, que sea en libertad, que sea con el voto. Defender las cosas con el voto. Que la gente se exprese. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, cada uno puede opinar de una manera o de otra, pero que la gente ejerza libremente el derecho al voto. ¿Ok? Nada más. Gracias a todos. Muy bien.